El ABC de Seguridad y Salud en el Trabajo en las Entidades Públicas. Hoy presentamos los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a conocer los documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Primero, la política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Refleja el compromiso de la máxima autoridad administrativa de la entidad pública en seguridad y salud en el trabajo. Segundo, el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta es una herramienta que contribuye y promueve la cultura de prevención de riesgos laborales. Tercero, la identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. Es un proceso en el que se identifican los peligros existentes, así como en las condiciones y medio ambiente de trabajo para la determinación de controles. El mapa de riesgo. Permite visualizar los riesgos presentes en el ambiente de trabajo y las medidas de protección a utilizar a través de símbolos o pictogramas que se colocan en las instalaciones. Quinto, la planificación de la actividad preventiva. Se desarrolla basándose en los resultados del diagnóstico, con la participación de los trabajadores, sus representantes y la organización sindical. Y por último, sexto, el Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. Contiene un conjunto de actividades con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales. Trabajemos juntos por la seguridad y salud en el trabajo. Para más información, búscanos en la sección Campañas de www.gob.p.es. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.